¿Qué tal queridos amigos? Gusto en saludarles nuevamente. Les habla el pastor Esteban Quillono y vamos a platicar sobre la oración nuevamente. ¿Estás seguro de que estás dirigiendo tus oraciones al Dios verdadero? ¿Es la oración que haces la oración que mueve a Dios? Hermanos, una vez una amiga me comentó de una mujer rusa que llorando le dijo, no creo en Dios porque he orado a él y no me ha contestado. Le he prendido muchas veladoras y nada ha bastado para que me conteste. Entonces mi amiga le preguntó, ¿y cómo sabe usted que Dios pide de usted que le prenda veladoras? La señora no pudo contestar. No conocía al Dios que invocaba y no sabía qué pedía Dios de ella. Hoy vamos a platicar sobre este tema. Bienvenidos al programa Un Momento de Paz. Un Momento de Paz No recibimos lo que pedimos porque pedimos mal realmente. No conocemos al Dios que invocamos. Y hoy vamos a platicar de eso con nuestra amiga Jenny Mendoza. Gracias Jenny por estar con nosotros en el programa, por haber accedido a nuestra invitación. Muchas gracias a usted por esta invitación y poder estar en este espacio y poder compartir de las hermosas experiencias sobre la oración. Así es Jenny. Tú eres enfermera. Cuéntanos algo más de ti. Sí, soy enfermera, docente. He estado también en la parte operativa de la enfermería en donde también he visto muy de cerca la necesidad de muchas personas en tener un encuentro con Dios y principalmente en la oración. Así es. Sí, es cierto. La oración es una gran necesidad, especialmente cuando uno está en la crisis de la enfermedad. Y por eso todo el personal de médico puede orar por el enfermo, además de que el mismo enfermo y sus familiares pueden hacerlo. ¿Qué ha llegado a ser para ti la oración? Jenny, cuéntanos algo. La oración para mí ha sido como parte de un estilo de vida. Desde muy pequeña conocí a Dios. He sentido como que Dios es una persona muy cercana a mí, a donde yo puedo confiar plenamente. Y desde muy pequeña he podido percibir, he podido sentir las respuestas a lo que yo he pedido en diferentes situaciones. A ver, cuéntanos algo. Por ejemplo, recuerdo cuando yo era la única en mi hogar que creía en mi formación de la iglesia adventista. Y recuerdo que me gustaba mucho ir a todas las actividades de la iglesia. Y yo oraba todos los días porque a mí me gustaría, yo quería que mi familia pudiera ser parte de esa misma fe. Sí, de esa misma fe. Porque para mí era tan real, tan tangible, que sentía a Dios a través de todas las cosas. Y yo quería que ellos también lo pudieran experimentar. Igual que yo, exactamente. Exactamente, exacto. Y yo oraba a Dios que Dios pudiera manifestarse a mis seres queridos como conmigo. Igual. Sí. Qué bonito. Cuéntanos, ¿qué ha llegado a ser entonces como un medio de vida? Y has visto maravillas que Dios ha contestado tus oraciones. Dios es un Dios de amor. Es nuestro Padre celestial. Debemos comunicarnos con dulzura, pero con plena certidumbre de que Él escucha nuestras oraciones. Y es maravilloso cómo Dios lo hace en pequeños detalles o a veces en detalles imposibles. Cuéntanos algo de tus experiencias con Dios en oración. Cuando, algo que he comprendido en la oración es que tenemos muchas promesas que Dios nos ha dado. Y las promesas no están aisladas. Las promesas están siempre con una parte de acción donde nosotros también tenemos que accionar. Correcto. Y cuando nosotros le pedimos a Dios y hacemos, tenemos tantas maravillas como, por ejemplo, recuerdo que ya había terminado mi carrera profesional de enfermería y yo decía que quería ser misionera a donde Dios quisiera. Y tuve la oportunidad de ir de misionera y en lo que a mí me gusta, era en la formación de nuevos profesionales de enfermería. Y fue una experiencia muy bonita porque yo había orado tanto tiempo durante mi formación y hasta después de un tiempo sucedió. Y a veces nosotros, claro, yo me esforzaba. Empecé a estudiar mi maestría y busqué una especialidad en algo curricular para yo poder, y serví a Dios en lo que, Dios contestó mi oración en lo que Él me preparó para poder hacer, pues poder cumplir también su misión, ¿no? Claro. Me imagino, tienes muchas, muchas anécdotas de cómo Dios obró en la curación de los pacientes, quizás, ¿verdad? Cómo poniendo ese fervor en Dios e inclusive uniéndose con otras personas, la oración tiene mucho poder, mucho poder. Fíjate que me hace recordar que Jesús dice que si dos o tres se pusieran de acuerdo y pidieran en su nombre al Padre, Él lo concedería. Hay poder en la oración. Cuando nos reunimos con personas que son de esa misma fe en el Padre Celestial y oramos con fervor, poniéndonos de acuerdo, es muy importante ponerse de acuerdo y cumplir esas condiciones que tú mencionas. Toda promesa tiene una condición. Fíjate, una de las promesas más hermosas que Dios hace en Salmo 37, 4, dice que te deleites en Dios y Él te dará las peticiones de tu corazón. Así que piensa en una petición de tu corazón. Deleítate en Dios y Él te va a dar esa petición. O sea, siempre cada promesa tiene una, digamos, una condición que obedeciéndolo, como tú dices, haciendo, poniendo en acción, sin duda que viene la promesa ya. Porque Dios sabe cumplir sus promesas. Ninguna de sus palabras cae al suelo, a menos de que no lo acreamos, ¿no? Y eso es muy importante. Y a lo largo de tu experiencia espiritual, ¿qué ha llegado a enseñarte el hecho de que ha llegado a ser un estilo de vida para ti la oración? ¿Qué te ha llegado a enseñar en la vida espiritual? Pues desde en la mañana, por ejemplo, antes de hacer mi estudio de la Biblia o para desayunar, cuando voy en el carro, para siempre que tengo un momento, es un momento muy propicio para comunicarme con Dios. O sea, tú buscas un lugar y un tiempo donde nadie te interrumpa. Así es. Digamos, claro, uno puede estar orando todo el día y eso es bueno, orar sin cesar, pero siempre hay un cierto lugar donde dice, este es mi lugar para orar, es mi lugar sagrado, ¿no? Y este es mi tiempo sagrado, que nada, ni el celular, ni nadie me separe de Dios, ¿no? Sí, y es muy lindo porque justo cuando estamos, cuando es oro a Dios antes de empezar mi estudio, pareciera que a través de lo que voy a leer me está hablando. Eso, eso es. Dios a través de la meditación de la palabra de Dios te deja ver no solo qué pide Dios de ti, sino además cómo es Él, cuán bueno es. Eso es fantástico. Por eso invitamos a todos ustedes, queridos amigos, a que dejen comunicar sus pedidos de oración a este programa para que mucha gente pueda estar orando por su situación. Podemos tener la plena seguridad de que Dios escuchará nuestras oraciones cuando lo hacemos de todo corazón, confiando y cumpliendo las condiciones que Él nos pide, porque su oración nos eleva hasta el trono de la gracia de Dios. Así que comuníquense con nosotros al 826-114-1555 y a los medios que están pasando en pantalla y déjenos conocer sus pedidos de oración, sus testimonios, sus agradecimientos, sus saludos para que nos gocemos como miembros de esta gran familia que somos, hijos de Dios y amantes de un Padre que siempre contesta nuestras oraciones. Si alguien está pasando por momentos muy duros, muy difíciles, por favor, tenga fe en Dios. Levante su rostro al trono de la gracia de Dios, acérquese con confianza en oración, que el Padre Celestial sabrá confirmar, sabrá recompensar la gran fe que usted tenga en Él. No desmaye su fe, tenga mucha confianza, nosotros estaremos orando por usted. Así que escríbanos sus pedidos de oración en estos momentos y mientras nosotros dialogamos sobre la oración, nuestros amigos estarán escribiendo sus pedidos de oración, ¿verdad? Jenny, tú has estado, tú eres de Venezuela, ¿no? Así es. Y has estado en diferentes países y tú has visto cómo Dios se ha manifestado en tu vida, en tus amigos. Cuéntanos alguna otra anécdota de oración que pueda servirnos a inspirarnos la confianza y la fe en Dios. Hay algo que siempre recuerdo es que la oración del justo tiene mucho poder. Y pienso que en Venezuela hay muchas situaciones que están pasando. Desde que yo salí de Venezuela, ya tengo exactamente casi como 19 años que salí a estudiar. Y las veces que he ido, ha sido como que un retroceso, ¿no? del país. Pero sin embargo, he visto cómo están fortalecidas las personas con una confianza y una seguridad en Dios. Y sobre todo, siento mucha fe y mi padre me fortalece mucho al verlo de que nunca les ha faltado nada. A pesar de que la situación ha sido cada vez más crítica, pero Dios nunca los ha desamparado. No te dejaré ni te desampararé de su promesa. Contigo estaré, inclusive en la angustia, ¿no? Dios sabe cumplir sus palabras, sus promesas. Dios es inmensamente bueno. Es un padre amante. Fíjate que el Padre nuestro nos enseña cómo es Dios. En primer lugar, nos dice que es un padre. Que está preocupado por sus hijos. También nos dice que está en el cielo. Pero también la Biblia nos dice que está en nuestro corazón, por medio de la fe en Jesucristo. También la Biblia nos dice que Él es santo. Que debemos santificar, respetar su nombre, ¿no es cierto? Y nos dice que Él es perdonador. Como también espera que nosotros perdonemos a quienes nos ofendan. De tal manera que todo el canal que nos guía a Dios esté limpio para dejar, hacer brillar la gloria y la gracia de Dios en nuestras vidas. Porque imagínate que nosotros estemos enemistados con alguien. Que tengamos ira, contienda, venganza. ¿Cómo puedo yo orar al Dios de amor cuando tengo yo discusiones grandes? A menos que sea para pedirle perdón. ¿Quién es capaz de acercarse a Dios por su propio mérito? Nadie. No tenemos nada que presentarle a Dios. Más que un corazón que confiesa su indignidad. Pero que ha sido limpiado, si lo pedimos, con la sangre preciosa de Jesús, para perdón de nuestros pecados. Y entonces acercarnos. Porque si esperamos a estar limpios para acercarnos a Dios, ¿cuándo nos vamos a acercar, Jenny? Muy difícil. No, no nos podemos acercar. Solo Cristo nos va a limpiar de todo pecado. Y Él es el que nos limpia y nos capacita. Así que no esperemos estar completamente limpios para acercarnos a Dios e invocarle. Sino al contrario, invocarle para estar limpio. Así es. Y eso es lo que Dios espera. Como un padre con sus hijos. ¿Te acuerdas que Él contó una vez una parábola? Donde dijo que un hijo había malgastado toda la fortuna. Y se gastó toda la fortuna en la mala vida. Pero luego regresó pensando en el amor del padre. Y aún estando lejos, el padre corrió y lo abrazó y lo vistió y lo bañó. Fue el padre el que lo cambió. No, Dios es amor. Él no cambia. Pero si tenemos esa confianza de acercarnos, así como somos, ¿no es cierto? Así. Tú tienes muchas anécdotas. Cuéntanos alguna otra. A ver. Jenny. Recuerdo en el hospital, en la terapia intensiva, había una paciente que pues estaba en estado crítico. Y sus familiares, pues cada vez que íbamos a orar, ellos se salían de la habitación. Y yo recuerdo que ya yo había recibido el turno y ya le dije, pues me presenté, que iba a ser su enfermera. Iba a estar a cargo durante todo el turno con su familiar y que cualquier cosa estaba a sus órdenes. Y en ese momento le dije, no sé si les gustaría que oráramos. Y dice, una de ellas dice, ¿sabe qué? Me gustaría que estuviéramos todos. Y entraron todos a la habitación e hicimos una oración. Y cuando terminamos la oración, dice, sentimos tanta seguridad de que en este hospital de verdad está Dios. Y yo, algo que también he reflexionado mucho, es que la oración también intercesora, hay personas que no tienen seguridad de que de verdad son escuchados. Pero si nosotros oramos y si nosotros empezamos nosotros mismos, definitivamente las personas sí reciben la bendición de la oración. Así es. La oración tiene mucho poder. Es la llave que abre los depósitos de Dios. La llave, pero que es la fe, movida de la fe, que abre todos los depósitos del cielo. Imagínate cuántas cosas Dios quiere darnos y no nos lo da porque no se lo pedimos. Dios es respetuoso de tus decisiones y de la abundancia del corazón habla la boca y así también habla nuestras oraciones. Así es. Por eso es tan importante que podamos sentir la necesidad de orar y pedir, clamar a Dios fervientemente. Y desde luego, si nos ponemos de acuerdo varios, tiene la oración mucho poder. Porque así lo prometió el Señor, ¿no es cierto? Es muy sencillo. Es dirigirnos a Dios en oración, cerrar nuestra recámara y orar a nuestro Padre que ve en secreto. Y nuestro Padre que ve en secreto nos recompensará en público. Así que eso es cierto. Dios cumple su palabra. Es amoroso, es poderoso y solo espera que nosotros hablemos con Él como a un Padre, con mucho cariño. Mientras ustedes escriben sus pedidos de oración y los envían a los medios que están pasando en pantalla, vamos a escuchar a Antonino y a Belia. Esmeralda. Esmeralda. Muy bien. Esmeralda. Gracias. ¿Qué nos vas a cantar? ¿Qué vas a cantar? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Onipotente. Hay seguridad en Cristo Jesús. Hay seguridad en Jesús. Bendito sea. El que habita al abrigo de Jehová, bajo sombras del Altísimo, El que habita al abrigo de Jehová. El que habita al abrigo de Jehová. El que habita al abrigo de Jehová. Mis ángeles cerca están. Mis ángeles cerca están. Cerca de ti. Te guardan por donde estás. A cada instante. A cada instante. Mis ángeles cerca están. Mis ángeles cerca están. Cerca de ti. Te guardan por donde vas. Te guardan por donde vas. Te guardan por donde vas. A cada instante. Te guardan por donde vas. Te guardan por donde vas. Te guardan por donde vas. Hermosa melodía. Podemos estar al abrigo del Altísimo. Hoy vamos a orar por el pastor Elías Reyes. Y vamos a orar por Wensananit, que nos pide orar por su esposo Daniel Farías. Ella dice que su esposo tiene arritmia cardíaca, dolor por artritis, tensión. Ella, ellos viven en alguna de las islas del Caribe. Desde allá nos escriben. Vamos a orar también por Venezuela. ¿Verdad? Que es importante que oremos por las naciones, por nuestros gobernantes, por los que están en la psicosis del coronavirus. Coronavirus. Vamos a orar por países como, por ejemplo, países que están teniendo muchos problemas, especialmente allá en el Medio Oriente. Países que necesitan nuestra oración. Vamos a orar también. Vamos a ver, Jenny, por favor. Ok. Ruth Díaz. Pido oración por mi familia. Dice, en especial por mis hijas y nietecitos. También pido orar por Erika Vargas. Ella está enfermita. Dios mitigue sus dolencias. Claro que sí, Ruth. Estaremos orando por ella, por Erika Vargas. Dennis Ríos. Qué gusto poder escucharle, Pastor Quillono. Gracias. Dios le sigue utilizando para su buena obra y que el mensaje llegue hasta lo más recóndito de la tierra para salvación de muchas personas. Sin duda, la oración es la clave para nuestra felicidad. Gracias, Dennis. Solo con Cristo, Jesús, somos vencedores. Saludos a toda la producción del programa. Elizabeth Bernal Ponce. Le ruego incluyan a Jessica. Jessica Noriega. Es una jovencita que está padeciendo una enfermedad terminal. Oremos, hermanos, amigos. Dios. Y esta de él, Jerusalén, Daniel. Debo orar todos los días por la misma necesidad o basta solo una vez que ore por esa necesidad. Yo creo que debes de orar todos los días intensamente por esa necesidad. Y no es que Dios no lo escuche. Hay muchas cosas que están de por medio y a veces no entendemos. Como la oración de Daniel, Daniel oró durante 21 días y ayunó. Porque había un obstáculo que tenía que ser vencido. Hay una guerra espiritual. Tú tienes que preservarte en oración ferviente hasta que Dios conteste tu oración. Porque ahí se prueba tu fe. ¿Tenemos algo más? Sí, también nos escribe Evi. Agradece por nuestras oraciones. También quiere pedir por la salud de Valeria Pérez. Por una situación muy difícil. Y gracias por bendiciones para ustedes también. Vedita Jiménez pide por su esposo, por sus hijos. Son tres. Por las actividades que Dios siempre los esté dirigiendo. Amén. Y porque son también por problemas de salud, quisiera también tener, ella quiere tener sanación completa. Amén. Luis Fernández González pide oración por él, por su familia y tiene una petición en su corazón, una petición especial. Amén. Adaluna, ella escribe de Bucaramanga, Colombia, y pide oración por los niños oncológicos que están en tratamiento. Sí. En manera muy especial por Juan Diego Durán, de siete añitos, que es su hijito. Vamos a estar orando por ellos. Claro que sí. Denise Ríos, este, saludos a toda la producción de su programa, y oramos por Dalila. Estamos orando también por ustedes. Hay dos anónimos, uno es por los medios de TV, para continuar en el programa, ya que le ha permitido aprender de la palabra de Dios. Amén. Y también otro es orar por Juan Jiménez, que él es misionero en un orfanato adventista en Baja California, y este fin de semana va a ser intervenido quirúrgicamente. Vamos a estar orando por él. Y también la familia Malpica, que oremos por ellos, seguir orando por esta familia, y de manera muy especial por su hijito Josué Azael. Muy bien, vamos a estar orando. Recuerden ustedes que fuera del aire estaremos orando por cada una de estas peticiones, y aquí estaremos orando en conjunto por causa del tiempo. Les invito a inclinar su rostro allá donde tú estés. Oremos. Querido Padre, tú has escuchado a tus hijos, que claman a ti con plena aseguridumbre de que tú escuchas las oraciones. Y queremos, Señor, que tu nombre sea glorificado. Por ello, Señor, tú conoces cada corazón de los que han escrito estos pedidos de oración. Tú conoces cada situación, Señor. Tú conoces todas las cosas. Por ello, venimos a ti con plena certidumbre de fe. Que tú derramarás tu espíritu. Amén. Y manifestarás tu gracia y tu poder con todos nosotros. 守iness de Dios, aun de aquellas peticiones que no se han hecho públicas. Dios de amor, manifiesta tu gloria. Porque hay pedidos fervientes y urgentes por salud. Porque hay pedidos de auxilio, de guía, de dirección, de fortaleza Dios de amor, si tú no te manifiestas Entonces estaremos completamente perdidos Tú eres Dios de amor Y tú cumples tu palabra Ciertamente somos polvo y pecadores Pero la sangre de tu Hijo amado Jesús nos ha limpiado de toda maldad Y tú nos has hecho recobrar nuevamente nuestra relación contigo Danos Señor esa fe que necesitamos Déjanos conocerte más Señor a través del estudio de tu palabra Y que podamos tener más confianza en ti Más amor, más perdón para los demás Como tú nos perdonas también Señor ponemos todas estas peticiones en tus manos de amor En el nombre de Jesús Amén Gracias Jenny, gracias por estar con nosotros Gracias Pastor por compartir tus testimonios de fe Y gracias a ustedes queridos amigos Conoce al Dios que tú invocas Recuerda que Él espera que tú le llamas para ser conocido La palabra de Dios te abre el entendimiento Medita en ella Búscale Mientras puedas ser hallado Llámale Tanto que se dice hoy Búscale Clama a Él Y Él te responderá En medio de la angustia Me despido de ti Con la bendición de Dios De su palabra que dice De nada estéis angustiados Más sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios Con toda oración y súplica Con acciones de gracias Y la paz de Dios Que gobierna Que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones En Cristo Jesús ¡Gracias!